Gracias, señor Tayani. Gracias, señor presidente, para recordarle a la señora Miranda que en España no hay presos políticos, hay delincuentes y hay delincuentes golpistas, como el señor que usted ha citado. Ha debido tener un lapsus mental. Si muestre la camiseta, señora Miranda, delincuentes golpistas son esas personas y no presos políticos que no existen en una democracia como es la española. Muchas gracias, señor presidente.